¡Ahhh! 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 Por el lado interior de la pista el uno, listaba la noche abierto el tres, más abierto el cuatro, por dentro quedan dos, viene cerrando la marcha el cinco, descontado el cuatro, la prueba una grande, pequeña ventaja sobre el cuatro que viene abierto, 50 metros, finales, cuatro estira ventaja sobre el uno, pocos metros, cuatro con ventaja sobre el uno y tres que luchan por el segundo, al cuarto el dos, quinto el cinco. ¡Ahhh!